Trooper de 280 lúmenes, dice que la duración es de 3 horas, trae 2 baterías de litio para que cargue más rápido la distancia que alumbra son 200 metros, ajustable con lupa, los modos es luz alta, baja de la luz lateral es luz normal y también intermitente strobo esta es la linterna, es recargable, viene con su cable, vamos a abrirla y vamos a prenderla ok, esta es, trae su listoncito, para que te la puedas meter en la muñequita y órale, aquí trae su botón y el zoom es esto para enfrente el zoom es para enfrente, vamos a apagar la luz y vamos a ver como se mira con la luz apagada fuera luz, vámonos y la prendemos, ahí está el primer modo, la luz a bastante esta grande, la rueda es lo doble de esto este es el zoom para enfrente ok, ese es el modo alto modo bajo y prende por un lado, esta padre no, porque la puedes dejar así colgada con el listón la dejas colgada en un lugar y ahí te puede el usar bastante tiempo si, la dejas colgada en un lugar y mira y trae otro modo, que es en este mismo lado el modo intermitente, mira, órale para que te vean que ole, prendemos la luz y esa es la linterna trooper si, si quieres ver como funciona esta y todas sus funciones allí está el video en el canal si, esta pues la usa mucho más, menos pero te saca un apuro aquí en esta, en esta linterna te conviene pero meterle pila recargable te conviene meterle pila recargable incluye una pila AA este, deja ver de cuantos voltios es esta pila es de 1.5 voltios yo mandé a comprar unas pilas que son parecidas a estas que es la, creo que la 16800 que es de 3.7 voltios, recargable porque seas con esa, aluce más no sé, cuando me lleguen hago el video hago la prueba y te digo si el usa más o no le meto a esta la pila de 3.7 voltios y esta es su pila original que la que trae trooper que es de 1.5 a ver como jala bueno, aquí está el video compañero, amigo, colega camarada, pana, hermano, brother aquí está checate el videito ahí está como jala esta, esta linterna anda entre los 200 y 250 marca trooper ¿conviene comprarla? la neta sí porque la usa bastante trae varias funciones y trae su cable ¿conviene también esta por 350? yo creo que sí ¿conviene esta por 150 pesos? pues, no tanto porque si esta fuera recargable a todo dar pero si tienes manera de comprar la otra pila que te digo la de 3.7 voltios recargable y su cargador te conviene esta así que pues ahí está esta lucha por acá por acá esta pasa carga sale Dios te bendiga gracias 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 por ver el video